Muchas gracias por acompañarnos. Voy a compartirles unas decisiones y unas posiciones políticas que tienen que ver con el destino del partido de la U y la elección presidencial del 2018. Lo primero. Le solicito formalmente a mi partido que defina el mecanismo y la fecha en la que va a decidirse nuestro candidato a la presidencia de la República en el periodo 2018-2022. Lo segundo. Para los analistas, para los opinadores, para los especuladores, para los encuestadores que tantas veces han fracasado y que hacen cábalas y ofician de arúspices con las cartas de naipe que están ya sobre la mesa. Les quiero compartir y les quiero poner sobre la mesa un hecho político que a veces se olvida. El partido de la U sigue siendo el partido más grande de Colombia. El partido de la U tendrá candidato presidencial propio y ese candidato estará al frente de 3 millones de votos y liderará el triunfo presidencial en el 2018. Cuenten con eso. Nosotros contamos con eso y la paz estable y duradera cuenta con el partido de la U. En ese camino, en tercer lugar, les quiero compartir que a nosotros particularmente no nos preocupa ni el nombre, ni el rostro, ni el género del candidato o candidata que garantice para Colombia un próximo presidente que lidere un gobierno incluyente, que garantice la paz estable y duradera y que abra un país de oportunidades. Es mucho más importante la paz que la presidencia de la República. Y en ese sentido estaremos liderando, aportando, construyendo desde la frontera del partido de la U una dinámica que estará al servicio de la construcción de una coalición de la esperanza de un frente amplio por la paz, de una fuerza imbatible que llegue unida a la primera vuelta y garantice el triunfo presidencial en la segunda vuelta. No vamos a hacer pronunciamientos populistas ni demagógicos como suelen hacer los partidos políticos proclamándose ganadores de antemano desde la primera vuelta. Hay unas realidades políticas ustedes las conocen tanto como yo y seguramente habrá una elección de presidente de la República en dos vueltas. la U estará en esa coalición de la paz en esa coalición de la esperanza en la primera vuelta. El partido de la U lideró la salida de Colombia del caos en que nos dejó el Caguán ese sí que era un estado fallido y permitió el tránsito de Colombia desde el caos del Caguán hacia la seguridad y de la seguridad hacia el fin de la guerra con las Farc. Ese objetivo se está cumpliendo. El partido de la U asume la responsabilidad de construir ahora un nuevo país de la paz un país de oportunidades de construir un estado que acompañe a las familias colombianas un estado que no deje a las familias huérfanas. Este ha sido un país huérfano de estado durante toda la vida republicana. La mitad del territorio no tiene estado presente. Las familias colombianas salen adelante con su propio esfuerzo. La mayoría de ellas vienen de abajo hacia arriba levantándose cada mañana para lograr que sus hijos tengan un mejor futuro y el estado está ausente. el partido de la U entiende que la paz no solo es el desarme de unos hombres armados la paz es permitir que cada familia tenga al estado protegiéndola a su lado y abriéndole las oportunidades que le han sido negadas. Un estado que garantice la vida la seguridad en las esquinas que garantice el cupo en el colegio la cama en el hospital el empleo para el padre esforzado la protección de las madres cabeza de hogar de las madres solteras de las madres abandonadas de las madres que son la mayoría de las madres de Colombia que sacan adelante a sus hijos sin apoyo a veces ni de su compañero ni del estado por eso nosotros no tenemos duda alguna de que la prioridad es construir un estado capaz de garantizar esas condiciones de vida un estado que le apueste a la vida y no a la muerte en el 2018 sin duda la gran decisión será entre el pasado y el futuro entre la guerra y la paz entre el odio y el miedo y la esperanza y la alegría la huestará liderando esa esperanza y esa alegría hoy en día la mayoría de las familias colombianas y muchos de los colombianos salen adelante de milagro sobreviven de milagro yo mismo en no pocas ocasiones me sorprendo de como ha sido casi un milagro que yo pueda estar hoy aquí conversando con ustedes pero no queremos un estado donde la gente sobreviva de milagro ni un país donde el cupo escolar sea un milagro o conseguir un empleo sea un milagro o salvar al familiar de un hospital sea un milagro sino un país donde el estado garantice esas posibilidades el humo de la guerra no nos dejó ver otras tragedias el humo de la guerra distractor y perverso no permitió que los colombianos viéramos más de 11 mil niños abusados sexualmente y maltratados cada año tristemente la mayoría de las veces en sus propias familias el feminicidio la violencia intrafamiliar la delincuencia común la corrupción la pobreza la miseria han quedado todas aplazadas por el costo inútil de la guerra en vidas humanas y en recursos 27 billones de pesos desperdiciados en bombas y en metralla en lugar de invertirlos en la construcción de ese nuevo país de la paz ese es el reto y esa es la prioridad en el 2018 finalmente y en ese camino yo invito fraternalmente a todos los partidos que nos han acompañado en la construcción de la paz al partido liberal al partido conservador a la izquierda tan entusiasta como confundida en estas épocas a los independientes a definir cuanto antes candidaturas únicas a la presidencia de la república para que con esas candidaturas únicas podamos construir esa coalición triunfante mediante el mecanismo de una consulta interpartidista con candidatos únicos en marzo del 2018 coincidente con la elección parlamentaria de suerte que todos aquellos los millones de colombianos que nos acompañaron con su voto por el sí tengan un candidato presidencial único o una candidata presidencial única en la primera vuelta de mayo del 2018 si las condiciones lo permiten si resulta útil si resulta necesario si resulta posible anticipar la construcción de esa coalición y lograr esa unidad antes de marzo nosotros estamos listos y estamos al servicio de esa prioridad que es el frente amplio por la paz la coalición de la esperanza termino por donde empecé el partido de la U va a estar al frente de esa posibilidad y va a aportar toda su fuerza para evitar un retorno al pasado esa es nuestra prioridad porque es más importante la paz que la presidencia de la república pero para lograr el triunfo cuenten con que el partido de la U tendrá candidato presidencial propio es responsabilidad de mi partido definir cuanto antes el mecanismo y la fecha en la que se proclame esa candidatura presidencial cuanto antes mejor para poder dedicarnos a construir la coalición de la esperanza esa es la comunicación que quería compartirles hoy si alguno o alguna tiene alguna pregunta con mucho gusto doctor buenos días va a poner su nombre a consideración de ese mecanismo que se crea en el partido de la U para someter su nombre a una actual candidatura presidencial mi nombre está al servicio de mi partido pero sobre todo al servicio de una paz estable y duradera aquí entre nos y que no lo sepa sino Colombia en la historia política del país hay unos príncipes herederos hay unos consentidos que gatearon en tapete y que a diferencia de la mayoría de los colombianos no saben lo que es salir de abajo hacia arriba tienen derecho a competir en democracia esos privilegiados el partido de la U tendrá que decidir quién es su candidato si se identifica con las mayorías de Colombia con los 7 millones de colombianos desplazados con las víctimas del conflicto con las mujeres jefes de hogar con las madres cabeza de hogar con las familias que están en adelante cada día o tendrá opciones claro podrá apostarle en el futuro algún príncipe heredero pero me someteré a la decisión democrática de mi partido de manera respetuosa pero si le solicito hoy al partido que tome esa decisión pronto el mecanismo y la fecha para que podamos afrontar el reto de garantizar una candidatura presidencial triunfante teniendo para Colombia candidatura propia en el partido más grande del país que es el partido usted tiene razón el príncipe heredero de quien usted habla pues nos ha tomado ventaja porque lleva como candidato presidencial 50 años o mejor dicho es candidato desde que nació las élites que han dominado este país y que no saben lo que es la necesidad y lo que es salir adelante con esfuerzo le han tomado ventaja a todos los colombianos durante 200 años con 3 o 4 excepciones son ellos los que han mandado y dominado y a muchos de ellos les sirve el discurso de la guerra para que a través del miedo los colombianos vuelvan a entregarse en las manos poderosas de la autocracia de suerte que tienen esa ventaja pero le recuerdo a un ilustre literato de hace más de 2000 años Esopo y la fábula de la liebre y la tortuga eso va a ocurrir Doctor Roy usted habla de una coalición de los partidos que apoyan la paz para llegar a la presidencia y habla de que ese candidato se edita en una consulta en marzo ¿no cree que en marzo es un poco como tarde precisamente por lo mismo que le comentaba a él porque Vargas Lleras perdón William porque Vargas Lleras ya ha cogido ventaja porque hay otros candidatos creo que una consulta interpartidista en marzo del 2018 es el mecanismo más claro y preciso para definir un candidato presidencial único en primera vuelta eso no ha ocurrido hasta ahora esto es inédito lo que vamos a hacer nunca ha ocurrido los partidos siempre han llegado fragmentados y divididos a la primera vuelta de manera que este procedimiento garantizaría el triunfo pero también digo porque es absolutamente razonable pensar que hay candidatos que han tenido la ventaja de llevar en la última etapa de su vida seis años en campaña con 60 billones de pesos distribuidos y repartidos y que aunque a pesar de semejante ventaja apenas están en un dígito en las encuestas porque hoy nadie supera ni el 50% ni el 30% ni el 20% de la intención de voto de manera que todo está por verse también digo repito que si resulta necesario si resulta posible si resulta útil anticipar la construcción de esa coalición nosotros estamos dispuestos es decir habrá una coalición de la esperanza habrá un frente amplio por la paz lo que está por debería en la fecha con un límite máximo que es marzo pero bien puede ser antes bien puede ser antes yo incluso invito de manera fraternal y personal respetando la decisión interna de cada partido a algunos protagonistas importantes de la política y a sus partidos a que asuman de una vez la decisión de ciertos liderazgos yo animo a Clara López a que salga del gabinete a liderar fuerzas de izquierda e independientes que nos ayude como nos ayudó de manera invaluable en la construcción de la paz y en el frente por el sí también invito al partido conservador a definir prontamente una candidatura creo que el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas bien podría prestarle su liderazgo a la democracia y a su partido jugando en esta coalición si no es él debe haber un candidato conservador que garantice la identidad de ese histórico partido invito al partido liberal fraternal y respetuosamente con cariño con entusiasmo a que definan cuanto antes también su candidatura presidencial porque la posibilidad de esa coalición depende de que tengamos candidatos únicos el partido de la U va a tomar esa decisión y esperemos que los demás partidos nos acompañen en el propósito común que es garantizarle a Colombia el futuro no el pasado una paz estable y duradera y no el regreso a la guerra y al desperdicio de vidas y de recursos que han impedido que Colombia pueda resolver sus otros dramas como la pobreza la miseria la corrupción la delincuencia común o la violencia intrafamiliar que es aterradora muy bien estábamos hablando de la visita del Papa Francisco bienvenido bueno muy bien muchas gracias gracias